Igualdad de condiciones es lo que se busca por medio del programa de Hogares Conectados, que busca brindarle acceso tecnológico a la población de escasos recursos económicos. En Pérez de León, como parte del plan piloto, se espera involucrar a unas 766 familias, de las cuales ya 221 cuentan con el beneficio, según datos suministrados por el Instituto Mixto de Ayuda Social. Que va dirigido a entregarle equipo de cómputo, internet y telefonía fija al hogar a las familias en condición de pobreza extrema. Esto es porque por primera vez ligamos, y Costa Rica recibe un premio a nivel latinoamericano por esto, porque por primera vez estamos ligando la disminución de la pobreza con la disminución de la brecha digital. Hogares Conectados es un programa que busca otar de internet de 2 megas y una computadora laptop a 140 mil familias costarricenses de escasos recursos. Fonatel asume el pago de la computadora portátil y el servicio de internet fijo hasta la casa, y la familia beneficiada se compromete a pagar una mensualidad de 3.363 colones para las familias de menos ingresos, 6.725 o 10.088 según una clasificación socioeconómica realizada por el IMAS. Que las familias que están en pobreza también tengan acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento y puedan igualmente salir adelante a la parte de estas. Hoy, por ejemplo, un chico y una chica que están en una escuela, no puede haber diferencia entre las posibilidades que tiene un muchacho en la zona brunca, es decir, en Buenos Aires o en Pérez Celedón, a la que tiene un muchacho o una muchacha en San José o en la provincia de Heredia. El ministro de Bienestar Social dijo que la intención es garantizar una igualdad de condiciones. Tenemos que garantizar que la llegada de la tecnología sea democrática, es decir, que llegue a todas las comunidades. Por eso, el programa Hogares Conectados este año llega a 14.000 familias. En dos meses que tiene que estar ejecutado ya hay más de 4.500 familias en todo el país que lo tienen y en todo el país, en todo el país. Acaba de mencionar que el IMAS fue el encargado de seleccionar las primeras familias beneficiadas de este programa, el cual formará parte de las ayudas entregadas por Avancemos y Puente al Desarrollo.